...preparado nuestra producción. Se trata de una mujer que no hallamos cómo quitárnosla de encima. ¡Ay, señor Chabana! ¡Qué feas orejas! Aquí está. ¿Para qué descubres? Hola, yo soy Sandra Padilla, la co-co-co-co, conductora de las noches del fútbol. Y este es un día común de mi vida. Bueno, como es normal, muchas veces tenemos sueños muy, muy, muy pesados. Pero no falta, de repente, como que va soñando, donde el gran amor de mi vida me está besando. Resulta que no era el amor de mi vida. Era Camila, mi mascota preferida. Bueno, y como se podrán dar cuenta, soy una mujer muy, 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 muy limpia. Y como todas las mañanas, me gusta sacudir mi pantufla. Sí, mi pantufla izquierda, porque la derecha siempre está súper limpia. Y como se dan cuenta, siempre ando de muy buen humor. Pero no falta que siempre tengo que ser la cenicienta. Porque mi madre quiere que le ayude a limpiar toda la casa. Oye, ¿me explicas ya que ahora son estas de levantarte? Mamá, bien temprano. Mijita, ya son más de las 12. Bien temprano. Si no me recoges toda la casa y te la dejas limpia, no me sales con ese che boludo. Pero como soy una mujer sumamente sexy, no puedo limpiar en fachas. Tengo que escoger la ropa perfecta, aunque sea para andar limpiando como cenicienta. A veces batallo, pero como siempre, me las saco de la manga y agarro lo mejor que tengo para la ocasión. Soy tan sexy, pero tan sexy, que la cámara siempre me sigue. Y yo, como no me encanta nada andar seduciendo, pues yo también ando ahí haciéndole de la modelo. Pero como siempre, mi mamá me interrumpe. Bueno, y ya después de todos los labores domésticos que tengo que realizar, ahora sí ha llegado el momento de preparar el cuerpecito caribeño e irnos al gimnasio. Claro, me tengo que poner mi atuendo perfecto, mis tenis, mi pansecito, todo lo ideal para irnos directamente al gimnasio. Obviamente no me puedo ir sin antes un buen desayuno. Voy preparando a veces un licuado y si no, la fruta más deliciosa que me puedo encontrar. Niña, no te he dicho que no comas así la sandía. Sírvete en un plato. Siempre es lo mismo contigo, niña. Bueno, ya ahora sí, como se podrán dar cuenta, primero que nada, son unos 30, 45 minutos de carga. Bueno, ya después de estar dándole muy buena friega en el gimnasio, me he dado cuenta que, oh, oh, no me he bañado en todo el día. Ya se imaginarán cómo vuelo el día de hoy. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de preparar un delicioso baño. Y ahora sí, después de un rico y delicioso baño, ha llegado el momento más difícil del día. ¿Qué me voy a poner? Como se dan cuenta, soy un poquito desidiosa porque no tengo nada, nada de ropa. Bueno, la verdad sí tengo mucha ropa y por lo regular me tardo entre dos o tres horas en escoger qué me voy a poner. Bueno, y a pesar de todos los cambios que me puedo andar haciendo, resulta que termino como cualquier mujer, con el primer vestido que te pones primero. Bueno, y ahora sí, después de haber tomado la decisión de qué vestido, me queda bien. Bueno, en realidad, todos me sientan demasiado bien. Ahora sí, ha llegado el momento de escoger qué zapatos le quedan a este vestidito. Obviamente, tenemos que lucir perfectas para todos nuestros fans. Bueno, y ahora sí, antes de irnos a trabajar, como buena hija, tengo que ir a platicar algunas cosas con mi madre. Y aunque me trae, como siempre, de cenicienta, como quiera, la amo con todo mi corazón. Bueno, ya ahora sí, ya después de un largo día, ahora sí, ha llegado el momento de estar conviviendo con mis fanses. A ver si ya aumentamos en el Twitter. Platico un ratito con ellos, me despido, les doy las gracias por todos sus lindos comentarios que me pusieron el día de hoy. Y ahora sí, ha llegado el momento de descansar y tener estos hermosos sueños, como siempre y todas las noches. Yo soy Sandra Padilla y esto fue el Close Up de mi vida.